El rugir de los motores se sentía el pasado sábado por todo Valsequillo, y es que el municipio acogió un tramo de la edición número 57 del Rally Isla de Gran Canaria, un tramo que salió desde el barranco de los Cernícalos y atravesó los barrios de Las Vegas, Era de Mota y Tenteniguada, hasta concluir a unos cientos de metros del centro de San Mateo. Un recorrido cuyo tramo más espectacular era precisamente esta horquilla situada en el barrio de Las Vegas, un rally que permitió a los amantes del motor disfrutar de su deporte favorito en Valsequillo.